¿Entonces la función continua es cuando los contienen todos los reales? No, la función continua es, ni pegamos, si lo quieres ver así, tenemos todos los reales. En su dominio, como tal, aporta que los conjuntos no reales es el conjunto de partidas final que contiene todos los números reales, pero no necesariamente todos son parte del dominio. Pero si yo te digo a ti, mira pana, entre menos pi medio y pi medio, ¿Por qué ocurre? Pues ahora sí, imagínate que tú en la gráfica trazas y yo nunca levanté de aquí hasta aquí el marcador, no hubo la discontinuidad, de hecho se lo vamos a ver la que hice mañana. Vamos a la gráfica esta, toda esta paja para comentarles que esto que está aquí se resume a calcular este límite vive vuestros resultados si se le aplica 4 cotangentes de ese valor. ¿Eso está? No, se está, saca la cuenta. No, o sea, pero, jajaja, ahí hay detalles. Exacto, pero es básicamente una composición de excursiones. Sí, eso sí. Eso sí, porque fíjate que aquí, esto, ahí está la concha de mango, la caída brutal. Porque tú agarras y empiezas. Y lo he visto, lo pongo así porque lo he visto. Menos 4, algo tangente, la gente así, bueno, amén, pues, está bien, tiene que ser así. Límite cuando x tiende a menos infinito, ojo, un solo denominador yo puedo superar esta banca. Seno de aquí entre x, y le explico a la mano cuando me lo explico en esto, más que aquí entre x. Esto es lo que está allá, ¿sí o no? Y aquí entre x es 1. De hecho, esto más esto me da esta expresión que está aquí, fin. Y hay gente que le explica a la mano por decir lo siguiente. Bueno, si yo tengo el límite de una suma, es la suma de los dos límites. Empiezo, empiezo en esto. Eso es 4, arco tangente del límite, cuando x tiende a menos infinito, del seno de aquí entre x, más el límite cuando x tiende a menos infinito, de 1. Este es 1, un número, ¿sí o no? Y empiezan a bajar el límite notable, ¿sí o no? Ponemos 1 aquí, 1 más 1 es 2, y es un 4 arco tangente de 2, ¿sí? Ya, pero si esto me... Porque no es un límite notable porque esto es cuando tiende a 0. Aquí me están diciendo cuando tiende a infinito, y ya ese es otro pero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahorita? Nos vamos a quedar con esto. 4, arco tangente. Del límite cuando x tiende a menos infinito, del seno de x sobre x, más 1. Y allí es donde vamos a usar lo de la función acotada, para hacer el teorema de Sanders. ¿De acuerdo? Ya nada de cómo y por qué. La declaración de color. Esto, voy a borrar esta línea completa y esto lo voy a poner aquí para... Pero si lo tenés ahí. Por la va, por la va. Ahí, lo tengo aquí, por la mía, ¿cierto? ¡Ojo! Ya va. ¡Ey! Présteme atención, por favor. Esto no es igual a esto, por su caso. Pero pareciera. Esto que está aquí, todo esto, es a lo que le está emocionando el límite. Aquí ya es otra cosa porque es el límite de estos más 1. ¿De acuerdo? Acuérdense que aquí separamos en propiedad dos límites diciendo que es el límite de estos más el límite de estos. Y el límite de este pana nos dio este 1. Pero por si acaso aquí, todo esto pertenece a la expresión que le estamos sacando al límite. No hace por la contación, pero por si acaso a efectos de no... Y ese 1 no lo podemos por aspecto visual, pasarlo 4 al contragente más 1 y dejar el límite de... No. ¿Tú dices... ¿Voltear estos 2? Sí. Ah, no, sí, sí, eso sí. Yo pensé que era sacar el 1. Pero sí, 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 sí. A efectos prácticos, si queremos hacer así entonces. O sea, él lo que está comentando es que todo esto, ya saben lo que voy a hacer. Se puede escribir como 1 y es mejor. Debe de esa forma. 1 más el límite cuando x tiende a menos infinito, deceno de x sobre x. Así es esta rica para estar mezclándolo así. ¿Ok? Entonces me voy a ir con esta línea. Y a ver si le pongo las penetradas adicionales para que usted le distancia. Sería 4 arco tangente. Veamos que era 1 más el límite cuando x tiende a menos infinito del seno de x entre x. Y ahí vamos a hacer esto. Prestenme atención, por favor. Hasta donde yo sé, como estamos hablando de que x tiende a menos infinito y tiene seno, en este caso. No es un centro que es un ométrico. Para el caso cuando es hacia el infinito, lo único que tú sabes es que el seno de x es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Pero una inequación, y en este caso tendríamos esa desigualdad, en este caso. Si yo le aplico algo a este valor, se lo aplico a este, se lo aplico a este. Por ejemplo, si yo multiplico este valor por 2, me daría menos 2. Aquí 2 seno de x, aquí 2. ¿Ok? ¿Cuál es la meta? Llegar a tener esta expresión. ¿Qué le pasó? Que el seno de x para tener esto se dividió entre x. ¿Está claro eso? Vamos a dividir todo entonces entre x, quedando aquí. Seno de x sobre x, que es lo que yo tengo aquí. Menor o igual que 1 entre x. Mayor o igual que menos 1 entre x. Vean que la expresión agotada, obligamos al del medio, que es el que tiene el seno, a tener lo que va aquí. Y observen que al final es un sándwich. Yo quiero el límite cuando x tiende a menos infinito de esta pan. Déjame calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de este pan. Y el de este pan. Y si son iguales, ya tengo el de este pan. ¿Qué aclaro? Para eso no me estandré en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1 entre x. Esto que está aquí, si este número, no importa que sea negativo, bueno, en este caso es negativo, menos por menos es más. Pero 1 entre un número muy grande, nosotros dijimos que esa vano tendría a cero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? 1 entre un número muy grande se tiende a cero el resultado. Y si aplico ahora para el otro caso, el límite cuando x tiende a menos infinito de este, que es el de aquí, 1 entre x. Bueno, 1 que es positivo con menos infinito de aquí, más por menos es menos, pero el detalle está en que cuando un número muy grande eso tiende a cero igual. ¿De acuerdo? Y detalle en que al final, esto que está aquí sería, escribirlo de esta forma, límite, aplicamos límite a este pan, límite a este pan, y límite a este pan, el de un número, el infinito de 1 entre x, vean que de aquí, llegamos hasta aquí, este mismo que es cero, este mismo que es cero, por lo tanto, es cero, ese límite es cero. ¿Está claro? Si el de la izquierda es igual al de la derecha, el del medio es el mismo. Conclusión, este pan que está aquí, es un bello y hermoso cero. ¿Qué es lo que es eso? Sí, seguro. Voy a explicar porque, tú siste aquí menos 1 y otra. ¿No? ¿Aquí? Eso pasa rato cuando hablamos de que el seno es una función acotada, que el valor más pequeño, el seno de x, es mayor o igual siempre que menos 1, es decir, el seno 1 arriba, acuérdate que ya hace esto. Y el valor mayor, el más grande, siempre va a ser 1. Entonces, tú usas la acotación, por ahí, de ahí, a la expresión que necesitas en el ejercicio. ¿Ok? ¿Quedo claro esto? El ejercicio anterior fue, se lo enversante, hay que fino. Pero aquí fue un ejercicio donde en el camino, por ser menos infinito y tiene el seno, que es la parte trigonométrica, tiene que llegar a construir, en este caso esto, que es lo que ya nos da la expresión anterior. ¿Y a uno después puede ser camino? Porque otro te queda al tiro. O sea, que tienes 0 ahí. ¿Qué es la cual está? O sea, que 4 alfaltangentes, de 1 por 1. De 1. La alfaltangente de 1. Y ya está ahí, llega a su total. No, ¿cuál es la alfaltangente de 1? ¿Qué 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 es la alfaltangente de 1? ¿Sí? ¿Qué es la alfaltangente de 1? ¿Puedo ponerse en un examen? Vamos a ver el cuello. No, rato que esto ya vale. Ya esto está aquí, allá. Muy buena pregunta. Entonces, dijimos que esto es 0, ¿no? Y dijimos que si esto es 0, 1 más 0, me da aquí dentro del paréntesis 1 y miren esto. 4, arco tangente de 1. A mí, amigo, a mí. Me lo dejan así. Si yo estuviese explicando un examen, yo digo, ah, está bien. ¿Se pica? Yo estoy evaluando este tema de límites. Ojo. Lo que yo estoy evaluando es que la gente sepa calcular un límite porque al final esto es un número. Con barriendo, con poniendo. Eso va a salir en un video, chaval. Ahí va a poner... Por favor. Son buenos profesores. Vamos a hacer. Continúo. Aquí, 4, arco tangente de 1. El detalle está en que tú puedes saber si veo que el coño es la arco tangente de 1. Nosotros hablamos de función inversa, pana. ¿Qué hagas la raíz de la tumba de la raíz de esto, coño? Déjame ver. Ahí lo que te están preguntando, arco tangente es función inversa. Es, mira, pana. Hay un ángulo, no sé cuál es, que tú le sacas la tangente y la vaina te dio 1. Obviamente en radianes, por si acaso, que nosotros lo vamos a comprar. Otra palabra. Si lo quieres ver tipo función. Hacemos la cajita, donde aquí ponemos la tangente del valor x. Entró un numerito aquí, cuyo resultado aquí al final fue 1. ¿Qué hace la función inversa? La función inversa, que ya sabemos que es la arco tangente. Cuando entra 1, que es el valor que estoy buscando, me tiene que dar como resultado este pana. Me parece que la función inversa me devuelve el valor inicial. ¿Sí o no? Bueno, yo quiero la arco tangente de 1, en otras palabras es esto. ¿Cuál fue el ángulo, que yo le saqué la tangente, cuyo resultado fue 1? Si a mí me preguntan, por ejemplo, y la pregunta la hice a propósito así. Si me preguntan, por ejemplo, el arco seno de 1 medio. Bueno, ¿cuál fue el ángulo, que yo le apliqué el seno, que el resultado fue 1 medio? 30 grados. Que en radianes serían pi sextos. Porque seno de 30 grados es 1 medio, por lo tanto, el arco seno de 1 medio, que es el ángulo. Que serían pi sextos o 30 grados. Me estoy devolviendo. Es para funcionar inversa. Solo que la gente ve y lee. Ya, hay un tic nervioso ahí. Se vuelve intrambólico. ¿Sí o no? ¿En serio? No tocan por la vista, por favor. Es simple. Para tener la definición de la vaina, de pinga. Cuando diga, esto es una función, esta es la función inversa a la tangente. Ah, de pinga. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Seguro? Ahora, hay un ángulo, son infinitos de ángulos por ser cíclicos, pero hay un ángulo para lo que es una sola vuelta, lo que es el primer cuadrante. Hay un ángulo que el valor de la tangente es 1. Y la tangente, por si acaso es más, es un pseudo repaso aquí de este que normalmente queda. No es una división de dos valores. Para que esta vaina me dé 1. Ah, juro, el resultado del numerador tiene que ser igual al denominador para que la división de los dos me dé 1. El único ángulo, que el seno y el coseno hablan lo mismo, es 45 grados. La tangente de 45 grados es 1. 45 grados es pi cuarto. Por lo tanto, el ángulo que tú le sacas a la tangente y te da 1 es pi cuarto. ¿Conclusión de eso? Ah, bueno, sí va. Eso sería entonces 4, la tangente de 1, ¿no? ¿Para no? La tangente de 1 es pi cuarto. La tangente de 1 es pi cuarto. Ese es el ángulo. Es el valor que tú le aplicas a la tangente y te da 1, ¿sí va? Entonces, todo esto que te diga la tangente de 1 es pi cuarto y 4 es pi cuarto. Es un bello y hermoso, pi. ¿Qué es el resultado? La primera línea ya la usamos hace rato. Borro todo esto para que ustedes vean lo siguiente. Mira, usamos el límite cuando x tiende a menos infinito de 4 es total. Y la tangente de seno de y pi más x sobre y toda esa vaina. ¿Entiendes? Cuando aquí va a menos infinito. A pi. Un momento. Y tú. Acabas la sesión.